Sí, se los dije. La última elección hace cuatro años se los dije. Ustedes están todos locos. Ustedes están todas locas. No puede ser. Es impresionante. Es increíble lo que hicieron. Le dieron a la Argentina y a la provincia de Buenos Aires el triunfo más grande de todo el país. Se equivocó la compañera conductora. La matanza hoy llegó al 55% a la vota. Y le sacó más de 33, 34 puntos de diferencia a mi ley. Mi ley no pudo pasar por la matanza. Gracias, gracias, gracias. Bailen, salten, bristen. Muchas, muchas gracias. Quiero decir que hoy desde esta plaza histórica convoco humildemente como intendente electo a todos los partidos políticos y a todos los sectores de la sociedad. Empresarios, comerciantes, profesionales que no nos acompañaron en el día de hoy. A los radicales, a los socialistas, a todos los independientes. Los convoco a todos para que desde la matanza construyamos los mejores próximos cuatro años que va a tener la historia de la matanza. Y también los convoco para que el 19 de noviembre acompañen este proyecto de una Argentina unida. este proyecto de una nueva Argentina, este proyecto de volver a poner a la Argentina de pie. Y no hay gobierno local, no hay gobierno provincial, si no ponemos al presidente que se va a llamar Sergio Tomás Maza.